Espérate. No me he recortado honestamente como hace un mes, so... Vamos a ponernos la gorra. Ahora sí, bueno mi gente, bienvenidos a otro video. En el video de hoy tenemos el DaVinci Resolve Speed Editor. Para los que no saben, DaVinci Resolve Studio es el programa de DaVinci Premium que tienes que pagar $299 por el programa, pero por tiempo limitado te está incluyendo el teclado que te facilita la edición de video por básicamente el mismo precio incluido con DaVinci Resolve. So, definitivamente es un deal extremadamente bueno. El keyboard solo vale $300. So, si eres nuevo con DaVinci y vas a comprarlo por primera vez, pues básicamente lo puedes considerar o que estás comprando el teclado y te están regalando DaVinci o que estás comprando DaVinci y te están regalando el teclado. De como lo quieras ver, es básicamente un ahorro de $300 adicionales porque si lo fueras a comprar individual, fueran $600. Esto yo lo ordené directamente de Adorama. La gran mayoría de las cosas que yo he comprado son directamente con Adorama. Tiene excelente servicio, me encanta. Y uno de los secretos que quizás no todo el mundo sabe, si tú compras algo en la internet que no sea en el mismo estado donde tú estás o que ellos no tengan oficinas donde tú estás, no tienes que pagar taxes. Especialmente para cosas caras de alto costo, pues conviene ordenarlo en otro estado. Hasta donde tengo entendido Adorama creo que está en el estado de Nueva York. So, cuando lo compras por la página de internet de ellos, lo compras directamente allá. Si vas a hacer una inversión grande, definitivamente ese es mucho, mucho, mucho dinero que te va a ahorrar con simplemente no tener que pagar el taxi. So, eso es un secreto. Y eso no solamente es para las cámaras, eso aplica para todos. Eso es un secreto ahí para los que no saben. So, vamos allá. Tenemos el DaVinci Resort Speed Editor. Así nos viene directamente. Ahora, DaVinci tiene dos modelos. Antes que empiece a abrirlo, tiene dos versiones diferentes. Hay una que te da con un key, que es decir, un código, que tú lo activas en tu computadora y es como cualquier otro programa. Y lo puedes usar creo, si no me equivoco, hasta tres computadoras. Entonces tiene otra versión, que es esta, que es con una llave que es por USB o USB. Y con eso tú lo tienes que tener en la computadora puesto todo el tiempo para que funcione. Solamente lo puedes tener en una computadora. Obviamente, en vez del otro, tres computadoras. Pero tienes una ventaja con este. Este también te incluye el programa de edición de efectos especiales incluido con el key. Y eso solamente te lo incluye el que tiene el USB. El que no tiene USB, el que tiene key y para tres computadoras. Pues ese entonces no te incluye eso. So, verdaderamente, a mí me gusta más el USB. Yo solamente voy a editar en una sola computadora a la vez. Y si acaso le puedes quitar el USB, moverla a la otra computadora y editar en la otra. So, definitivamente no encuentro ninguna desventaja en eso. A menos que estés editando en una laptop y tenga USB limitado. O si acaso le compras un múltiple de USB y entonces lo puedes usar así como quieras. Vamos a proceder a abrirlo. Aquí tenemos DaVinci Resorts Studio 17, que es el nuevo que salió. Aquí lo que no incluye en la parte de atrás de la caja, algunos de los detalles de DaVinci. Ahora, una de las razones que a mí me encanta DaVinci es que ya Adobe se está volviendo extremadamente caro. Y el modelo de pago de ellos mensual es bastante costoso. Entonces, es algo que tienes que pagar todos los meses, todos los meses, todos los meses. Y una de las concentraciones financieras mías es tener que pagar lo menos posible mensual. A veces tú piensas que es mejor hacerlo de esa manera. No, no lo es. Tener una obligación de gastarle esa cantidad de dinero todos los meses definitivamente es una desventaja. So, este programa tú lo compras una vez y dices contra 300 dólares. 300 dólares y tienes todos los próximos updates de las próximas versiones incluidas también absolutamente gratis. No es como otros programas Corel. Compras Corel 16 y cuando sale la 17 tienes que pagar quizás menos un upgrade, pero tienes que pagar otra vez para comprar la próxima versión. Con este no, con este ellos te incluyen todas las próximas versiones completamente gratis o incluidas en el costo de esta versión. So, definitivamente es muy muy bueno. Y como mencioné, como esta es la del USB, nos incluye el programa de edición de efectos especiales Fusion. Definitivamente muy muy bueno escogerlo con USB. Asumo que lo único que hay aquí es básicamente la llave esa. So. Bienvenidos a DaVinci Resort Studio. Uno de los programas más poderosos de edición de video. El enfoque de ellos era básicamente la manipulación de colores y han expandido a mucho, mucho, mucho más que eso. So, aquí nos habla un poco de eso y vamos a ver. Como mencioné, aquí nos incluye unas instrucciones de cómo instalar el programa. Y entonces aquí tenemos la llave por USB. Esto es básicamente lo que le da prueba que tu programa es auténtico. Y recomiendo que si lo van a comprar, no lo compren por eBay, no lo compren por páginas que quizás no son auténticas. Porque han habido muchos reportes de efectivamente eso. Que hay gente que ha falsificado esto y entonces te dan copias que no son legítimas. Y entonces te da problema. O no te funciona, no te activa, etcétera, etcétera. So, asegúrate de comprarlo directamente con uno de los vendedores autorizados de DaVinci. Con esto, literalmente no tienes que usar el mouse y keyboard. Con esto, si lo aprendes a manejar bien, es lo único que te hace falta. Mira para allá. Ahora sí. Oh, oh. Vemos un pedazo. Sumamente, sumamente suave. A ver vaya. Con eso es lo que tú puedes moverte en el timeline. De una manera mucho más precisa. Y darle para atrás y para adelante al video. Y... Mira para allá. Definitivamente se ve de alta, alta, altísima calidad. En parte, es de esperarse. Porque el mercado de ellos son, obviamente, profesionales. Pero a la misma vez, el hecho de que te lo incluye gratis, pues... Me sorprende. Mira para allá. Y hasta donde tengo entendido, tú lo puedes también conectar por Bluetooth. Y entonces, usarlo directamente a la computadora, inalámbricamente. Eso debe ser recargable. Una de las cosas que acabé de notar es que es... Muy inteligentemente, es con USB-C, que es el nuevo estándar. Básicamente, todo está siendo USB-C. Y USB-C. Tiene buen peso. Y las teclas son como mecánicas. Pero suave. Se siente... Se siente súper bien. Me encanta. Obviamente, cada una de las teclas está marcada con cada una de las habilidades que hacen. Después voy a hacer otro video adicional, aparte, de cómo trabajar con él. Y un review de qué tan bien me funciona. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Aquí nos dan las gracias. Y cómo bajarlo, cómo instalarlo. Más información de cómo instalarlo. Nos viene con dos stickers de Black Magic Design. Que es la compañía que hace Da Vinci. Aquí nos habla de... El free download de Resolve 17. Y nos viene con un cable de USB-C. Ahora tenemos Da Vinci Resolve. El Speed Editor. Que vino gratis y a buen momento. Porque yo estaba por comprar Da Vinci como quiera. Y de momento me di cuenta que estaba esa oferta. Y dije, perfecto. Y en el momento estaba en backorder. Es decir, que no estaba disponible. Que había que preordenar. Lo preordené. No tenía ni la menor idea de cuándo iba a estar disponible. Y el próximo día, bam. Me enviaron el email de que ya estaba disponible. Y ya lo estaban preparando para enviar. So, perfecto. Bueno mi gente, gracias por ver mi video. Gracias por pasar por mi canal. Si quieres ver más contenido. Y ver más videos de la Alpha One que estamos por hacer. Suscríbete ahí abajo. Regálame un like. Y nos vemos en el próximo. Peace. Eso como que no funciona. Hacemos así. Hay mucha claridad aquí. Y sabится ч spectacularly. Qué querida. ¿Vabra esto? Y si pues... sensational. Y es.